Claro que sí, por lo tanto, para todos ustedes y los muchachos. Ok, bueno, vamos con la música. Se viene el éxito Chacalonero, caramba, lo que a la gente le gusta. ¿O no? Hoy día que estamos en gran aniversario, 25 años, caramba, por la hueá no cumplimos 25 años. ¡Hola! ¡Infasión Sur! ¡Infasión Sur, bochita! ¡Pablo Chacán! ¡Infasión Sur, bochita! ¡Ese es el mosca! ¡Ah, es mosca! ¡Romón Vergen! ¡Ese es el mosca! Miedo brindaron a pocas Con todos mis amigos Iniquidad las penas Que la vida nos da Iniquidad las penas Que la vida nos da ¡A это ¡Il Ultra! ¡Infasión Sur! ¡Infasión Sur, Bor Guide! ¡A que la vida nos da Para el noro ¡Sírvame primero! ¡Sírvame el licor! ¡Lamá por favor! ¡Sírvame primero! ¡Sírvame el licor! ¡No puede dar mi dolor! ¡Terrible relación! ¡Rana Boca! ¡Ese es mi Cobra, carajo! ¡Para Correjo, Pancho, Carlos, los solteritos! ¡Ese es mi Chus! ¡Para Chus y Tomar! ¡Rana Bergen! Quiero brindar una copa con todos mis amigos Y liquidar las penas que la vida nos da Y liquidar las penas que la vida nos da No importa lo que la gente diga Que soy un borraganche, que soy un papabra Es que ya no sabe cual es mi sufrir ¡Sírvame primero! ¡Sírvame primero! ¡Sírvame el licor! ¡Lamá por favor! ¡Sírvame primero! ¡Sírvame el licor! ¡Quiero matar mi dolor! ¡Hola! Quiero brindar una copa Con todo mi amor Y liquidar las penas Que la vida nos va Y liquidar las penas Que la vida nos va Con todo mi amor Sírvame primero, sírvame mejor Loco por tu amor Sírvame primero, sírvame mejor Y va para el dolor Hoy sírvame octubre Esta es Vizelita La promotora Vizelita La que gusta La promotora Vizelita La promotora que sí cumple Ahí era la música Ganaba todos mirando ese video, ganaba el presente Hoy día En el agravio de aniversario, carapas Hoy cumpliendo 25 años de Moje de Plata